En Ser Escolares y con Hipermercado Leclerc queremos enseñar a ser emprendedores a los alumnos de la provincia. Ser Tecnológicos, Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Carlos González Morcillo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, me alegro de tenerte por aquí por el estudio. Les decíamos a los oyentes en un día como hoy que se anunciaban esas cifras del paro y que son positivas, que también íbamos a hablar contigo de empleo y concretamente íbamos a hablar de plataformas como las crowdfunding, ¿no? Vamos a contar brevemente en qué consiste esto y luego ya saben los oyentes que de forma muy práctica, Carlos nos va a contar, si nos interesa este tipo de plataformas, cómo poder trabajar con ellas. O sea, que vamos allá. Lo primero, ¿no? ¿De qué va esto? ¿Cuándo comenzó? Sí, pues el crowdfunding, bueno, el justificar un poco por qué hablar de crowdfunding, quería arrancar el programita con un dato y es que según el último informe de la Cámara de Comercio, más del 80% de las pymes que acudieron a una entidad financiera en 2012 tuvieron problemas de financiación. Tararí. Entonces, eso de que los bancos han cerrado el grifo, pues hace que tengamos que acudir a las fuentes de financiación clásica en España que se pueden resumir con las tres Fs en inglés, ¿sabes cuáles son? Dime, dime tú. Family, friends and fools, que sería algo así como familia, amigos, idiotas, ¿no? Entonces, surge la idea del crowdfunding, que es el término en inglés, pero podemos hablar de financiación en masa, micromecenalgo, financiación directa, que es la idea de, mediante pequeñas financiaciones de los mecenas, poder hacer proyectos grandes y complejos. Y gracias a la tecnología, tenemos diferentes plataformas que nos permiten colaborar muy fácilmente con esa gente que necesita la financiación. Pero tú crees que, porque, bueno, esto está extendido, quien está metido en el tema sabe que esto funciona, pero hay mucho más de lo que se cuenta. Funciona muy, muy bien. Tengo los datos también, con eso de que ahora el programa nuevo de Ana Pastor, que dice que hay que dar datos para todos, pues según el informe de una de las plataformas más importantes, Verkami, dicen que el 73% de los proyectos que presentan concluyen con éxito, es decir, obtienen la financiación que están solicitando. Esto del crowdfunding en realidad no es nada nuevo. Antes hablábamos de The Page Mode, pero yo soy más de extremo duro, de grupos... Espérate, te gusta extremo duro, no te preocupes, que tenemos por aquí un regalito para ti seguro. Robin y esta súper grande. Bueno, pues en 1989, cuando estaban empezando, cuando iban a sacar la primera maqueta, y esto sirve un poco para ilustrar qué es el crowdfunding, Robe dijo que se... Leo textualmente en una entrevista que dio, dijo, se nos ocurrió una locura que fue empezar a vender el disco antes de hacerle, ¿no? Para sacar perras para hacerle. O sea, la idea básica fue, vendieron papeletas a mil pesetas de las de entonces con el objetivo de recaudar dinero para el disco. Cuando habían vendido 250 de esas papeletas a sus amigos y familiares y conocidos y tal, entonces pudieron grabar el primer disco. Y lo que le ofrecían a los que compraban la papeleta era salir en los títulos de crédito del disco, o sea, en la contraportada ponían... Sí, como se hace ahora. Claro, igual, igual. Cuando, por ejemplo, hacen películas, ¿no? Como esa que se estrenó hace nada. Eso es. Y los títulos de crédito, claro, eran sin fin. Claro, había un mogollón de gente. Yo he colaborado en varias películas de imagen 3D, sí, sí. O sea, la compras antes de tiempo, antes de que la hagan. Eres asociacionista. Sí, sí. Y entonces salgo en los títulos de crédito junto con otras 800 personas, lo cual te enorgullece un montón. Bueno, pues como ven, se puede hacer mucho. Bueno, ¿y cómo funciona esto en general? Pongamos que alguien que está escuchando dice, bueno, pues nos quedan cinco minutitos, estamos esperando el programa de Nuestra Tierra. Dice, venga, pues yo tengo un proyecto, ¿cómo hago esto? Para que, si la gente me quiere ayudar, lo pueda hacer a través de este sistema. Pues sí, son cinco pasos principales. Tú entras en una de las páginas web, de las cuales os quiero hablar al menos de una de ellas, porque es súper curiosa en los últimos dos minutitos. Entonces, entras en una página web de estas de crowdfunding, dices el tipo de proyecto que quieres hacer y las recompensas que le ofreces a los colaboradores. Luego, los dueños de la página web te dicen si el proyecto es apto o no, o sea, hay un pequeño filtro, ¿vale? Luego se publica tu proyecto y lo tienen público en un tiempo entre uno y cuatro meses, depende del sitio en donde lo publicas. Luego el emprendedor tiene que publicitarlo todo lo que pueda, con sus contactos, amigos y familiares y tal, y cuando acaba el plazo, si ha conseguido suficiente financiación, entonces a los mecenas, a los que querían apostar por ese proyecto, solo entonces se les cobra de la tarjeta de crédito con el mecanismo que ellos querían pagar. Si el proyecto al final no sale adelante, pues no te cobran nada. Y la plataforma que ha hecho todas las gestiones se suelen quedar más o menos con un 5% del coste total del proyecto. Y aquí tenemos una que es nuestra. Aquí tenemos una, no solo que es nuestra, sino que fue la primera y es líder en España. Lánzanos, que podéis entrar en lanzanos.com, fue la primera plataforma de crowdfunding en España creada por ciudad realeños, que fueron antiguos estudiantes de la Escuela Superior de Informática, por Ignacio Arriaga, Carlos Servaz y Rafael Cabanillas. Es la principal plataforma que hay, ahora ya hay un montón de plataformas de crowdfunding. Y bueno, pues si tenéis algún proyecto del tipo que sea, está la plataforma general, luego hay plataformas específicas para ciertos ámbitos, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor hay algo para cine, para libros, no sé. Sí, en Bercami, por ejemplo, Bercami.com es para proyectos creativos. Escuchando lo que ha contado antes Silvestri con el caso de Ángel, hay una que se llama hazloposible.org, que es una centrada en el ámbito del voluntariado, solidaridad y proyectos de cooperación. Hay otra para patrocinar a cualquier deportista, ya sea de élite o no, que se llama patrocinalos.com y tú puedes patrocinar al deportista que tú quieras dentro de todas las categorías. Y otra súper interesante que es sociosinversores.es, que lo que haces es que puedes ser sociacionista de una de las empresas y las empresas ahí te dicen con qué porcentaje vas a... Y en qué condiciones, ¿no? En qué condiciones, eso es. Bien, 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 bien. Oye, nos hemos quedado con lo de los autónomos, que lo decía yo al inicio del programa, que no se preocupen que otro día lo hablamos, porque lo de... O nos da tiempo en un minuto y medio. ¿Tú crees que es mejor que lo dejemos para otro día? Yo creo que lo dejamos para otro día y para que la gente se acabe de hacer la idea, pues en Lánzanos, por ejemplo, he traído datos sobre un proyecto, uno de los últimos que han financiado, que es una película. Entonces, el creador del proyecto necesitaba 30.000 euros, lo recaudó con crezas, recaudó 34.025, y lo que ofrecía era, según lo que tú querías aportar al proyecto, pues te daba diferentes condiciones. Por ejemplo, con 10 euros, lo que te daba era que aparecías en los créditos, te permitía ver la película online y te daba además una copia digital de un libro, del guión en el que se basaba la película. Si lo que ponías era 50 euros, pues te daba el DVD firmado por el equipo de la película, el guión firmado por el director de la película y todo lo anterior, ¿vale? A esta opción entraron 77 personas. Y algo súper chulo, por ejemplo, por 129 euros, si tú lo que contribuías eran 129 euros, estaba todo lo anterior, o sea, el guión, el DVD, etcétera. Y además, una cena con Fran Martínez, Leire Berrocal, y el director de la película. 16 personas entraron en esta opción. Y por 950 euros, aparte de todo lo anterior, aparecías como extra, si tú querías el rodaje de la película, visitabas los días del rodaje y te daban una noche de hotel para dos personas en una localización cercana. Súper guapo. Como ven, todo está por hacer. Sí, sí. No tengo extremaduro, pero tengo algo... No me digas que no conoces aquí a este chico, que es de este pueblo de al lado, de Golaños. Claro que sí. Pues llegará nuestra oportunidad. No sabemos cuándo, pero nos podemos lanzar, como nos contaba ahora mismo Carlos. Oye, que la semana que viene más. ¿Vas a estar aquí loco por incordiar? Loco por incordiar con el tema de los autónomos, que se nos ha quedado ahí colgado. Como siempre, temas súper interesantes. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Con hipermercado.